Bienvenidos, buenas noches, ya lo demás ya se lo sabe, ¿no? Buenas noches ya, este, bienvenidos al podcast número 18, vamos mejorando en cuestión de memoria, el, este, pues bueno, bienvenidos, este, ¿qué onda? ¿Cómo andas Gus? Bien, 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 ¿tú qué onda? Todo bien, todo bien, ya, más relajado porque andamos saliendo del sumestre, de la universidad. De la school. Ya, por fin, nada más que, pues está medio raro porque tenemos como un proyecto así como que, que tenemos que realizar después del semestre, entonces todavía andamos haciéndolo, pero ya, todo bien. Bueno, esperen noticias, esperen noticias de, de, de mí haciendo ese proyecto después porque la vamos a romper. ¿Va a ser un libro o qué? No, vamos a ver, esta es exclusiva de peor es nada, ¿eh? Nadie se los ha dicho, pero. Un robot. Eh, la UDG planea lanzar un misil a Corea del Norte. De ahí sí. No, este, vamos a hacer un proyecto de intervención en unas escuelas. ¿Intervención? O sea, como, acá de que, ese niño se está drogando. ¿O cómo? Ah, hace cuenta, si un niño nos cae mal, lo agarramos, no, ya, muchas bromas, ¿no? Hoy, hoy me desperté con... Con el chiste en la boca. No, no, proyecto de intervención, o sea, bajo, bajo la visión de la psicología positiva, vamos a hacer como circuitos como de, que los niños se muevan para que su psicomotricidad se active. Y aparte, sean felices. Eso es como pocas, como pocas palabras, ¿no? Pero obviamente hay, obviamente hay como un trabajo teórico atrás de eso, que está muy extenso. Ajá. Y no les quiero decir ahorita, porque, pues, pues, no. Es que, o sea, yo pensé que una intervención era cuando, acá, como cuando eres alcohólico y tus familiares te agarran y te sientan y te dicen, hey. Como que tienes que ir a terapia o a algo. No puedes seguir así. Técnicamente sí es una, o sea, una intervención es, pues sí, como dices, es intervenir, o sea, como meterte en medio para que, para una acción, ¿no? O para que algo no pase, no sé. Pero no, nosotros es intervenir una escuela para que los niños activen su motricidad y apliquen la psicología positiva, ¿no? Jugando, o sea, que apliquen parte de nuestros conocimientos sin que se den cuenta, o sea, como jugando. Y ya, eso es como, ¿a dónde rato dices eso? O sea, engañarlos. Ajá. Bueno, ya. No, nada más, sí, no sé por qué le estoy contando esto en la presentación, pero bueno. Ya se los conté. Bueno, ni pedo. Pero, pues, pasemos a los temas principales de esta noche. Sí, esta, bueno, noche para nosotros, este, se acaba de, bueno, no, en la semana, en la semana se estrenaron dos trailers que me parece interesante comentar. Uno, es el de Clifford, el de Perro Grandote, que, la verdad, no sé si tú te acuerdas de que vergas trataba Clifford, güey, la neta yo no me acuerdo. Sé que está basado en un libro, o en una novela, o en una serie de libros, no sé, o sea, infantiles, obviamente. Ajá. Pero, a ver, yo lo llegué a ver, pero ya, pues, hace un montón, ¿no? Cuando era niño. Sí, güey, todos, o sea. Ajá, no, y lo pasaban por Discovery Kids, me parece. No me acuerdo, güey. O sea, sí lo, sí lo vi, güey. Me acuerdo que me gustaba, pero ya no me acuerdo, güey, como que borré mi existencia que había existido hasta ahorita que salió el trailer. Dije, güey, sí es cierto, existía Clifford. Ah, ya, ajá. Nada más, sí. Ah, pero me queda a mí la duda, por ejemplo, creo, no sé si hablaba, ¿hablaba en la serie? Creo que sí, güey. No, no, no me acuerdo, güey, pero creo que sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que vi el trailer, que eso, ahorita vamos a hablar del trailer, y se me hizo raro que no hablara. O sea, dije, según yo, sí hablaba. Ajá. Pero, no sé, me imagino que los productores y el director dijo, no, pues hay que serlo realista, ¿no? Ajá, 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 realista. O sea, es un perro como de 10 metros, rojo. Ajá, güey, what the fuck? O sea, hubiera hablado, pues, que ya, ¿qué más da, no? Ya sé, güey, o sea, se ve como la típica película de Disney, aunque creo que esta no es de Disney. No, es de Sony. Ajá, güey, pero se ve como la típica película de Disney, toda chafilla, así como de, como Alvin y las ardillas, Winnie Pooh. No, no, más bien, más bien como película de, como de este, ¿cómo se llama? De Dreamworks, ¿no? O de Universal, de Universal. Ajá, güey, como esas películas. Como para niños. Que se hacen en serie, güey, ajá. Ajá. Que te enseñan algo al final y, porque hasta, no mames, los diálogos bien sutiles, güey. De que, de que, ¿cuánto puede crecer? Depende de cuánto amor le des. Pincho perrote al otro día, güey. Con una lágrima, eh, nada más. Ah, ya sé, güey, la lágrima, güey, me empecé a quedar de risa. Pobre niño, no pude yo. Güey, porque está bien falsa, güey, hasta brilla así. Ajá. Son como, son como los Gremlins, ¿no? Ese perro. Porque cuando los mojas, crecen. Ya sé, güey. Nada más que, en vez de crecer violento, crece súper enorme. Ajá, güey. Pero, pues, quitando que nosotros sí la vivimos de niños. Y a lo mejor sí nos gustaba, porque el chile, creo que, yo me acuerdo que me gustaba. De muy morrito. O sea. Pinches tres años, güey, o sea. No, pero no tiene tanto, ¿sí? Sí, güey, ya tiene un chingo. O sea, tres años. ¿Cuántos años tienes los míos que yo, no? Sí, güey, 22. Ah, no, yo tengo 23. Ah, pero un año. Pero, o sea, si yo recuerdo a Clifford, no creo que hubiera sido cuando teníamos tres años. Yo lo recuerdo como cuando tenía siete, algo así. Pues que a lo mejor me estoy confundiendo, no sé. Es que te digo que como no acordaba de nada, güey, de este, de Clifford, güey. Y como que, no sé, güey, estoy tratando de hacer memoria. Pero independientemente de eso, o sea, pues el tráiler, como ya dijimos, se ve bien, pues, X, güey. O sea, como cualquier película que hacen live action de niños. Aunque es de perros. Y las películas de perros siempre tienen como ese factor como de ternura. Ah, sí, te pueden hacer llorar. Pero, pues, no creo porque... No creo. No creo que empatices con un perro gigante de rojo. Y además que se ve hiper mega falso, güey. O sea, cuando la tienen la niña así, fiche perro, güey. O sea, hubieran agarrado un perro real y lo hubieran como en postproducción así pintado de rojo, güey. O no sé, güey. O lo hubieran metido... No, no sé qué ver, no sé qué ver. Ay, sí. De hecho, sí sale un perro real, güey. Un Pug. Ah, pero sí, pero... Ah, pero luego se ve la diferencia entre un perro real y un perro que tratan de ser real. Ajá. Y se lo come, güey. Ajá. Ah, sí, ahí se lo come. Está cagado. Pero, pues... Te digo... Pues, la neta ni la había visto, güey. Solo vi imágenes como en Facebook y en Instagram. Ajá. Y ya desde ahí fue como de, güey, no mames. No me acuerdo de Clifford. Y... Pero desde ahí se veía fatal el CGI, güey. O sea... Pero no sé. O sea, no sé por qué... O cuál es la intención o cuál es como... La necesidad, más bien, de hacer una película de Clifford, ¿sabes? Ya sé, güey. O sea, verdad. O sea, a lo mejor, por ejemplo... Por ejemplo, mira. Si quieren hacer una película para niños basada en una serie infantil... A mí me hubiese gustado más, por ejemplo... O hubiera sido interesante una película sobre Jorge el Curioso. No mames. Al chile no. Pero creo que hubiera sido... Si me ha visto mejor. Me lo estoy imaginando y literal me lo imagino idéntico, güey. Solo que con un changuito así y ahí. Pero de tamaño real. Ajá, sí, exacto, obviamente. Se hubiera visto más real. Como el meme de... Mi amor, es curioso. Luego, ¿qué, mi amor? Jorge. Ay, no, mami. Hay chistes de tres pesos. O bueno, o Pocoyo. Es decir, sí pueden hacer una película animada. Animada, de Pocoyo. Ah, sí. De hecho. Simón. O sea... Sí hay como opciones. También de Clifford. Hubiera estado chido una animada, ¿no? Hasta hubiera sido como más interesante, yo creo. O sea, porque... Pues si no tienes el presupuesto para hacerlo bien... En CGI, pues... O sea, de que tenían presupuesto, tenían presupuesto. Porque lo hicieron. Pero... Pues sí, pero está muy feo, güey. O sea, ya hay como... O sea, ya hay mejor tecnología de la que se están mostrando. Pero, pues... Supongo que la quisieron hacer con... Tres pesos. Claro, tres pesos para Hollywood, pero... Tres pesos al fin y al cabo. Que yo quisiera esos tres pesos, ¿eh? Exacto. Pero bueno. Entonces, este... Bueno, a ver. Ya hablamos de Clifford. A lo mejor ni ustedes ni siquiera lo ubican. Clifford, así como en grandes palabras... Ya sé. Como en grandes palabras o en grandes rasgos, es una serie que salía, según yo, en Discovery Kids. Sobre un perro rojo gigante, que según yo, hablaba. Y ya. Salamera y sí, güey. Te digo... Yo también como que tenía una voz muy grave, güey. Me acuerdo. No sé si estoy... Como que... Éramos como de locutor. Como más... Es incierto, güey. Como que sí, ¿eh? No sé. Acá, güey. Wow. Hola, ¿cómo estás? Ya sé. Pinche perrote acá. Pero sí, güey. Creo que sí hablaba. No, sí. Según yo, sí. Debería no ser un live action de Barney, güey. Acá. ¿De qué? Pues... Barney es live action. Por eso, pero... Con CGI acá, que sea un... Dinosaurio, de verdad. Hace mil años que no veo Barney, güey. O sea, esto me hizo como recordar... Que yo veía a Barney, güey. O... O sea, también... De los Backyardigans. O sea, nunca la... Nunca me gustó. No, yo era muy fan. Yo sí era muy fan. ¿Neta? Y de Barney, ¿no? Sí, también. Y de Plaza Sésamo. Yo quería tener el Barney chiquito, güey. Así de... Yo tenía uno... Un Barney chiquito. De hecho, tengo una foto con un Barney. Güey, así como mil años que no veo Barney. Fue el mejor día de mi vida. Es que sí me gustaba, güey. Mucho de morro. Ahora que me acuerdo. Pero no... Pero hace un chingo que no lo he recordado. Qué bueno que nos hace recordar este trailer tan feo. A años tan... Tan bonitos. Es que, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, una película que sí salió bien, creo yo, y que está también basada en una serie animada. Nada más que, pues, también, ¿quién la hizo, no? La hizo Disney. Y es la de... Winnie Pooh. ¿Qué es lo que se llamó? Christopher Cameron. Ah, Simón, Simón. Sí la vi. Con Obi-Wan, ¿no? Pues sí. Bueno, Obi-Wan. Sí. Iba a decir el nombre, pero se me olvidó. Entonces, sí. Con el amigo Obi-Wan. Eso no sé qué se llama. Ah, es Iwan. Iwan McGregor, ¿no? Es a Wan. Sí. Iwan McGregor. Este... O sea, ya sabíamos que era CGI, pero se veía... Dentro de lo que acababa se veía bien. O sea, se veía como realista. Sí, es que era Winnie Pooh, güey. O sea... Es que es Winnie Pooh, o sea... Winnie Pooh es como también... Por muchos años fue... Como... Un hito, ¿no? O sea... O sea, sí fue como muy popular. Ahorita ya no. Pero... Pues sigue siendo así como... Pues algo así, ¿no? Pues es que yo recuerdo que... Antes como que... Sí había la serie, güey. Y como que había más muñecos. Porque yo tenía un Winnie Pooh. Y... Y así. Y ahorita ya no veo nada de Winnie Pooh. O sea, más que esa peli. Ya crecimos. O sea, pues sí. Pero seguirían vendiendo pendejadas. Así como... Son Winnie Pooh. Bueno, ya. La última... La última recomendación que haría... De una película... Live action. Es toda de Peppa Pig. ¿Te imaginas cómo se ve? La neta... Sería como la película de Brave, ¿no? ¿Cuál? La de Brave. La del... La del puerquito valiente. Ah, sí. Simón. Literal. Así sería, güey. Lo acabas de decir. Tú. Ya el rato. ¿Qué ibas a decir? ¿No? No. No. Adiós. Aquí se acaba. No. Sí, fue todo. Ahora pasemos mejor... A cosas más interesantes. Salió el tráiler de... No respires. Dos. Ya habíamos hablado de... De que salía... Salió la imagen... Del güey así. Con un pinche martillo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero... Pues acabamos de ver ya... Imágenes... En movimiento. Y más o menos... Como de qué va la historia. Yo sí tengo... Eh... Cosas que mencionar. Así que si quieres... Empiezo yo. O si no quieres... Empieza tú, güey. Empieza tú. No, no es cierto. Ya no quiero. No, este... Yo... Lo vi... Y... No fue lo que yo esperaría. O sea... La verdad... O sea... Vi el tráiler... Sí, me pareció interesante. Sin embargo... A... A lo que yo vi en la primera... Que era... Este... En una película... Que según yo... A mi... Perspectiva... Como que... Reinventaba un poquito... Este pedo... Del slasher... Este... Pues no es lo que esperaría... De una segunda parte... Sin embargo... O sea... Fede Álvarez... Yo ya soy muy fan de ese güey... Entonces... La verdad es que le doy... El beneficio de la duda... Porque... O sea... Tiene dos películas, güey... Y las dos me encantan... Y... Le doy el beneficio de la duda... Lo que me vaya a hacer... Yo estoy con él... A pesar de que no sería... Como lo que yo esperaría... Porque... Pero... También me pongo a pensar... En lo que... En... Lo que espero yo... De una secuela... O sea... Lo que yo esperaría... Es como lo... Como lo... ¿Cómo se dice? Como lo... Lo que Hollywood hace siempre... De... Secuelas... O sea... Sería la... Sería la misma situación... O sea... De... Perseguir a la chava... Que se le escapó en la primera... Alerta... Spoiler... Este... Pero... En... Algo más grande... O sea... Porque si tú ves... Las secuelas de Hollywood... Es... Eh... La misma situación de la primera... Pero en una escala más grande... Y lo que yo esperaría... De una secuela como esta... Sería... Si... En la anterior... Ya era una... En una casa... Nada más... Eh... En... En esta... Pues sería como en un pueblo... O sea... No sé... Por decir algo así... Como una colonia... O sea... De que el vato empezara a matar gente... Como en una colonia... Tratando de matar a la chava... Pero... Ya viéndolo así... O sea... Siento que... Que se haya arriesgado... A... Hacer lo que está haciendo... Porque... Lo que yo veo que está haciendo... Es... Es amigo, ¿no? No... Es este... Es... Invertir el papel... O sea... Porque en esta... Lo que yo vi... Es que este vato... Es el... Es el protector ahora, güey... O sea... De la chavilla... Porque ves que como que... Tiene una chavilla que... A lo mejor... Pues... La raptó... Y... La está sustituyendo por su hija... Y... O es una precuela... Y es su hija... No sé... O sea... Eso todavía no se explica... Sin embargo... Pues está invirtiendo el papel... De que los que se van a meter a su casa... Son malos... Y este güey va a ser como el protector... Tipo... Dark Devil... Que va a matarlos... O sea... Siento que está haciendo un poco... Lo de... Porque hasta el factor de... El miedo... Que tenía la primera... Porque si tenía como... Momentos muy terroríficos... O de mucha tensión... Al menos... Yo estoy juzgando el tráiler... O sea... Quiero que quede entendido... Es que... Lo que yo noto... Este... Es que hasta es... El factor miedo... Como que se bajó un poquito... Y... Como que se va a amplificar... Amplificar el factor acción... Y no lo veo del todo mal... Porque... Tengo de referencia... La película de Terminator... Uy... Terminator... La primera... Es una película slasher... O sea... Arnold Schwarzenegger... Era el malo... Era una película... Clasificación R... Donde... Asesinaba a todos... Bien... Culero... Y para la segunda... James Cameron... Eh... Hizo completamente... Lo que está haciendo... Supongo... De... Lo que me deja ver... Fede Álvarez... En su... Tráiler... Eh... Lo que hizo Terminator... Es que... Volvió a Arnold... El héroe... Y... Amplificó... La acción... Haciendo que la película... De un slasher... Se volviera una película de acción... Y haciendo que el malo... Se vuelva el héroe... Eso es lo que... Yo estoy como... Medio... Interpretando... En este... Tráiler... Que quiere hacer... Fede Álvarez... Con su personaje de... Pues de este vato... Que es ciego... No sé tú como... Como lo veas... Sí... Yo digo que me voy a decepcionar... Me estaba interesando el tráiler... O sea... Me gustó... Pero ahorita que lo mencionas... Este... Hablo desde mi perspectiva... Pero... Para mí no me gustaría que fuera como de acción... O sea... La 1 tenía acción... Pero era... Justificada y... Era como lo justo... Lo necesario... Para que... De hecho era... Pasaba la trama... Pues es un thriller... Güey... La primera... Y... Pues así... O sea... Ah... Este... Y aquí... O sea... En el tráiler... Sí se ve... Que hay mucha acción... O sea... Hay más acción... Al menos que en la primera... Sí... Y se ve como que más... Más sangre... Y así... ¿No? Este... Y ahorita que mencionas eso de la niña... Puede ser una precuela... Pues... O sea... Cuando vi al señor... Ya está... Ya se ve como más grande... ¿No? Pues es que... Han pasado años... Güey... Pero... Pero si... O sea... Como si tú dices... Como si es una precuela... No... O sea... No creo... Pero si es una precuela... Por ejemplo... Este... No sé... Me imagino que... Se asusta... O se... Se trauma... Con el hecho de que... Unas personas se metieron a su casa... Para tratar de llevársela a la niña... Y él con ese fin... De protegerla... La encierra... Y pues pasa lo que pasa en la primera... Que la tenía ahí abajo... No... Pero... Estás mal, güey... O sea... ¿Por qué? A ver... Repite lo que dijiste... ¿Qué... ¿Qué crees que va a pasar? O sea... Ya sé que mi planteamiento está mal... Pero... Siguiendo tu lógica de que... A lo mejor puede ser una precuela... Ah... Que se traume con el hecho de que las personas se metieron a su casa... Con el plan de llevarse a la niña... Este... Él se... Como que se asusta mucho... No sé... Este trauma... O... Se obsesiona con este tema... Y... Para protegerla la encierra en el lático... Ay, güey... Un fantasma, güey... Desde hace rato se está moviendo... Yo pensé que era un gato... Pero es el... Supongo que tienes un ventilador, ¿no? Sí... Es el ventilador... No, este... No, pero estás mal, güey... O sea, porque... En la primera... No es su hija la que tiene... Ahí... No, pues tampoco es su hija la que tiene en el tráiler... Quién sabe... A lo que yo podría imaginar... Si es una... Una precuela... Que... Pues la neta... Que no creo... No... Ajá, exacto... O sea... Es que... Podría ser... Como dices... Que es una experiencia... Antes... Y... Y se... Y si sobreviven... O sea, si fuera una precuela... Van a sobrevivir... Pero... Porque a su hija la atropellan... La atropella... La chava que... Tiene en la primera... Entonces... Yo a lo mejor diría... Que... Pasa toda esta película... La salva... Y... Terminan... Bien... Y ya... Todos felices... Así... Todos contentos... Y al final... Va a haber como un cliffhanger... De que... La atropellan... Así... Pero no creo, güey... Porque también hay una... Hay una... Hay una... Este... Una frase... Que dice... Que dice el malo... Que dice... Que dice... ¿Qué le dice? Ah, sí... Que no sabes con quién estás... Con qué... ¿Quién es ese hombre que está contigo? O sea... Que no sabe quién es... Pero... Creo que sí sabe lo que ha hecho... Algo así... O sea... Algo como insinuando que... El vato no dice ser lo que... Es... Él sabe... Él sabe cosas... Ajá... Exacto... Entonces... Como que... Pues... Está interesante ahí... Cómo juega... Fede Álvarez con nosotros... Porque... Pues te digo... Podría ser una precuela... O... O como... O la secuela... Podría ser una basura... ¿Sabes? Exacto... O podría ser eso que te digo, güey... Yo siento... Que... Sí va a ser eso... Pero pues yo... Yo tampoco esperaría... Lo que... Como dices... Que se convirtiera en una peli de acción... Y que... El señor se vuelva como un héroe... Tampoco... Eh... Me gustaría tanto... Sin embargo... Pues... Le doy... Mi voto de confianza... Solo porque es... Ese güey... No... No debes de tener tanta fe en las personas... Yo lo tengo... Y menos en... Y menos en las personas que se llaman Fede... Fede... El Fede Lobo... Este... No... ¿Sabes por qué? Porque... Siento que sí lo va a hacer como un superhéroe... Y... Si en la primera ya se ven como esbozos de que... Este hombre ya era superpoderoso... Y estaba grande... Sí, mon... Ahora imagínate que le den como... Que le hubieran dicho... ¿Sabes qué? Pues aquí ya te vamos a dar rienda suelta... Tú ponle lo que tú quieras... Pero... Va a ser un Hulk... Le va a ser inversible... Le van a dar... Te apuesto que le van a dar unos 3, 4 balazos... Y aún así va a seguir sobreviviendo... O sea... Es que ya lo vimos en el tráiler... O sea... Definitivamente se los va a chingar a todos... Sí... O sea... Va a ganar... Ajá... Exacto... O sea... Eso es de ley... Ya se ve... Pero... Pues siento que va a seguir... Es que... Es que estoy muy confundido... Porque... Puede que se vaya por esa línea... Pero también sigue teniendo como... Todo el pedo de que este güey... En la primera... Pues era un hijo de puta, güey... O sea... Era un loco, güey... Que asesinó a 3 güeyes... Y aparte... Tenía una morra secuestrada, güey... O sea... Y la estaba... Pues... Básicamente... Inseminando... Para que le dé otra hija, güey... O sea... El vato está completamente... Hido de la realidad, güey... O sea... En cierta manera... Matar a los tipos... Estuvo como... Justificado, ¿no? Porque se metieron a robar su casa... Ya lo demás tú ya no... Ajá... Exacto... O sea... Pero... Si lo... Aún así... Si lo... Ves... El vato... Pues no podría ser el héroe, güey... Porque... Está completamente... Ido de la realidad, güey... El vato está muy crazy... Entonces... Es de... Pues te digo... O sea... Si lo intenta ser el héroe... Yo siento que sí... No me la creería... O sea... Sería como de güey... O sea... Este... Este vato no... No mames... O sea... No... Pero puede ser... Que intente darle... Como otra dimensión... Al personaje... O sea... Que... Que no solo es un hijo de puta... Sino que... También es como... Pues sigue siendo... Un padre, güey... Protector... Shalala... Un pinche marín ciego... Jajaja... Porque era como un marín, ¿no? O sea... Era como un soldado... Era como un soldado... Ajá... Y por eso... Hasta que se rompió la rodilla... Ya sé... Y por eso... Pues es tan carrón... Se quedó ciego... Ajá... Y se quedó ciego... Exacto... Pero... No sé, güey... Se me hace muy interesante... Lo que va a hacer... Porque puede cagarle muy feo... Y puede... Hacernos amarlo más... Entonces... Yo le doy... Yo sí le doy mi voto de confianza... Porque las que he visto... Me han encantado, güey... Y el vato tiene... O sea... Dos... Nomás tiene dos, ¿no? Pues sí, güey... Pero... No mames... Las dos... ¿Cuál es la otra? Don't Breed... Uno... Ajá... Y... Evil Dead... El remake... Ah, ok... Un remake... Pero... Pero a ti... Porque a ti te gustaba... Ya Evil Dead ya antes, ¿no? No, güey... De hecho yo vi... Esa primero, güey... Vi Evil Dead de... Fede Álvarez... Y... Parte de... De... ¿Cómo se llama? De... No respires uno... De cuando todos están a ciegas... Como que pone una cámara... Como que pone una cámara... Este... ¿Cómo se dice? Eh... Ayúdame, güey... Este... Buen una cámara... Ajá... Sí... No, una cámara... Que ve en la oscuridad... Perdón... Ah, de visión nocturna... Simón... Este... Y se ve... Súper cabrón, güey... O sea... Porque si te saca pedos... Cuando el vato se asoma, güey... O sea... Y... Y... De que... Todo... También... Algo que me gustaba mucho... Que no me acordaba... De la primera... Es que... Hay un recorrido... Al principio de la... De la... De la película... Un recorrido... Un plano secuencia... Que te empieza a mostrar cosas, güey... Y... Tú no sabes por qué... Pero todas las cosas que te muestra... Así... Porque se empieza a meter como por... Por lugares... Así como de la casa... Que... Ni siquiera los vatos tienen acceso... Y básicamente... Te empieza a contar... Toda la historia... De cómo va a pasar todo, güey... Te empieza a mostrar un martillo, güey... Que va a ser... Eh... Importante después... Luego la campana, güey... O sea... Te empieza a llevar... Y... Eso se me hace súper chido, güey... Es como... Decirle al espectador... Pues todo lo que va a... Es bueno... Todo lo que va a pasar, güey... O sea... Exacto... Todo... Todo tiene un sentido, güey... Entonces... Eso me encanta de ese güey... O sea... Está muy cabrón... Yo me recordaba esa parte... Sí, güey... O sea... Es que por eso soy muy fan de ese güey... Entonces... Yo sí le doy mi voto de confianza... Si tú no se lo quieres dar... Me vale... Ñong... Ah, no sé... Tiene que importar... No... Igual la voy a ver... Ya sabes... Este... Sí... Es de las películas que sí quiero ver... ¿Cuál más habíamos dicho que íbamos a ver? La de... En... Un lugar en silencio, creo, ¿no? Que esa ya se estrenó... Y... Ni siquiera la hemos visto... Sí, sí... No... Pero esta sí la voy a ver, güey... El día de estreno, güey... Porque... Ese güey es una verga... Entonces, pues... No, sí... Esa sí la... La vemos... No sé si hay que verla... También Rappi Furioso, güey... Que hablando... Hablando de... Lo que tú decías de que... Hollywood hace... Lo mismo en sus secuelas... Pero... Más grande... Ajá... Pues... Rappi Furioso, güey... Es literal... Ajá... O sea... Ya se van a ir al espacio, güey... O sea... Sigue siendo la misma historia... Pero ahora ya... Al espacio... Ajá, güey... Así hasta que... Llegan al... Cuando llegas a... Cuando llegas... Y cuando... Es lo que pasa cuando llegas ya a 10 películas... Ya sé, güey... Como que te acaba... Pues se te acaban las ideas, güey... Te acaba la Tierra ya... Ah, literal... Ya no hay un lugar donde... No hayas grabado en la Tierra... Entonces, pues ya... Tienen que ir a Marte, ¿no? A la Luna... Como un meme que vi, güey... De... Que sale Anakin Skywalker... En su nave... Ajá... Y... Luego... Aparece el auto de Toretto, güey... Y dice... Oye, que necesitas ayuda... Y luego... Toretto, ¿cómo llegaste aquí? Y dice... Tuve fe... La neta, güey... Pinche Toretto... Si la mamá... No la he visto... ¿Tú ya lo has visto? Nah, güey... La neta, no... No he ido al cine, güey... Mañana yo creo que voy a ir... Digo que es lo que les decía... A Gus... Antes de comenzar... Que no sé ni siquiera... Porque tenemos un podcast... Donde hablamos de películas... Porque ni vemos películas... Ajá... Bueno, sobre todo yo... Pero se supone... O sea... Digamos... Que tenemos que estar... Este... Con lo último, ¿no? De novedades... Y traerlas aquí... Como que... Ah, ya vimos tantas películas... Que se estrenaron... Pero no... No me ha visto nada... Ya sé, güey... Es que... Lo de la pandemia... Sí nos... Chingó... Al menos a mí... Como que me da hueva salir, güey... Así... Salir de mi casa... Ir al cine... La neta... Me da un chingo de hueva... Yo sí quiero salir... Ya... Porque ya... Ya estoy... Yo no, porque... Ya todo sale en streaming, güey... O sea... Sí, es cierto... Que, por cierto... Tenemos... Que hablar de los streamings... Pero continúa, continúa... Por ejemplo... Un lugar en silencio... Ya salió en stream, güey... No la he visto... Pero... Ya salió... Ya está en internet... ¿En qué plataforma? HBO... ¿HBO? Y en... Plataformas... Alternativas... Alternativas... De dudosa preferencia... Exacto... Y vamos a hablar... Y vamos a hablar de otro tema... Este... De noticias... ¿Qué más se estrenó, güey? Porque algo más se había estrenado... Rápido y Furioso... Y algo más... Ah, la purga, güey... La purga forever... Algo así... ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó... Creo... Creo que se estrenó hoy, güey... Sí... Ya se estrenó... Sí, es cierto... Ya... Ya se estrenó... Que sí, verga... Que sí... Que sí... La purga por siempre... Ah, sí, hoy... ¿Ves? No confío... Se ve bien fea... Yo le tenía fea... ¿Ves? Mira... Es de las películas que fueron como... Y lo pum... Se fueron hacia abajo... Así como que... Iban así como en su vida... O sea, la primera tenía como muchísimo potencial... La segunda la hizo más o menos bien... Como que se mantuvo... Y a partir de la tres... Que por eso no dudo de Fede, güey... Porque... Del Fede Lobo... Porque... O sea... Porque ya vimos eso, güey... O sea, la purga es igual... La secuela es... En vez de una casa... Es ahora... Pues en la ciudad... Luego la tres... Es igual, güey... O sea, en la ciudad... Pero ahora con una pinche señora... Una diputada, güey... Algo así... Pero es la precuela, ¿no? Es la precuela... Ah, sí... Y el... No, pero no... No... La cuarta es la precuela, güey... La tercera es de una diputada... ¿Esta no es la cuarto? O sea, ¿esta no es la cuatro? Bueno, no sé... O sea... Una es una precuela... Y la otra es una secuela... Ah, ok... Ya, ese porque... Ah, es que ese se llama Forever... O sea... Forever... De cuatro... Uy, iba a ser un cuatro... Pero no lo salió... ¿Cómo es ese? Un cuatro... No sé... Forever... O sea, como de... En inglés, pues... Simón... Forever... Muy creativos... Por el ever... Pero... Simón... Ajá, güey... Y la... De hecho, la de... La precuela... Ser una peli de acción, güey... Al final... El vato protagonista... Que es un... Vato bien mamado... Se pone a matar a todos, güey... O sea, es como un pinche narco... Y empieza a matarlos a todos, güey... Y literal... Nunca hay nada de miedo, güey... No... La uno... Pues tampoco tenía miedo... Es que... La uno... Estaba como de... Como dices tú... Era un thriller... Tenía algo de suspenso... Ajá, sí, sí... La dos... Pues ya se... Ya se era como... Más de acción... Pero aún como que tenía... Teniendo estos tintes... Como de suspenso, ¿no? Y a partir de la 3... Ya por acción... Es como los juegos de Resident Evil... No sé si te acuerdas... Que a partir del 4... Se hizo como más de acción... Y luego el 5... Ya era un juego de... Esteroides... Y luchas... Y... Con Chris Redfield... Y así su... Sí, sí, es cierto... Que golpeaba piedra... Ajá... Sí, es cierto... Que golpeaba como una piedra... Así como en la misión final... Que tenía que romper una piedra... En un volcán... Sí, güey... Y era lo más tonto del mundo... Pero lo disfrutabas... Ajá... 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 Y ya como que vieron... Que no era su público... Y ya... A partir del 7... Eh... Volvieron... Remakes igual... Ajá... Y volvieron a... A los orígenes... Que es como más el miedo otra vez... Sí... Entonces pues... A ver si... Pasa... Eso... Con la purga... Algún día... Sí... Esos fueron los estrenos... Ahora... Íbamos a hablar de... Zendaya y... Tom Holland... Que están en auge ahorita... Porque... Ah, sí, cierto... Son novios, güey... Y ya... Esa es la noticia... De hecho, güey... No tengo nada que opinar... O sea... Pues... Es su vida, ¿no? O sea... O sea... Ya se ve como que... O sea... Está como que este drama... Como fabricado... ¿Sabes qué podemos hacer, güey? O sea... Como para hacer clickbait... Ponemos... Zendaya y Tom Holland... Enamorados... Y ponemos... Ponemos un click... De tú y yo... Acá... Avisando... Para hacer clickbait, güey... A lo mejor hay que hacer la cara de... Los youtubers que hacen así como... De que están sorprendidos... Y la foto... Ajá... Ponemos así... En la portada... Ponemos... Pero lo gloriamos, güey... Acá... Para que... Aparezca algo... Y en... Se filtran fotos de Zendaya... Y Tom Holland... Ah, ya sé... Ajá... 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 Bien blureado acá... Ajá... No, pero te digo... Este... Que está como este... En auge, ¿no? Como este de que... Ajá... Que espero... Te digo... Sea como algo fabricado... O algo... Falso... El drama... De la chica, sobre todo... De que... Tom Holland ya tiene novia... Y se les cayó un ídolo, ¿no? Porque ya... Tiene novia y así... Ajá... Ajá... Yo te digo... Espero que sea como de broma... Porque si es real... Está como muy creepy, ¿no? Ajá... ¿Por qué? Pues no sé... Está como que... Yo vi varias personas... Que se querían cortar las venas... Porque ya tenían novia... Ajá... ¿Neta? Ajá... Pero... Te digo... Confío en que sea broma... Ajá... Nah... Si es... Si no es broma... Que lo hagan, o sea... Ajá... Sí, güey... O sea... Si hay gente capaz de... Cortarse las venas por... Ajá... Porque un vato... De... De las películas... Tiene novia... O sea... Adelante... Bueno, sí... Sí, sí... Sí creo que sean reales... Ajá... Pero bueno... O sea... Pues es la noticia, ¿no? Ajá... Exacto... Felicidades por Sendaya... Y por Tom Holland, supongo... Ajá... Sí... Ajá... Bien... Bien hecho, campeón... Ajá... Ajá... Lo saquemos... Ajá... Pero... Ibas a decir algo, ¿no? O sea... Falta un tema, o...? Ah... Lo de... Bueno, sí... Ya terminamos con los temas... Bueno... O sea... No... Íbamos a hablar de los streamings... O sea... De las plataformas de streaming... Ajá... Sí... Que... La noticia era de que ya se estrenó HBO Max... Aquí en México... O sea... De forma oficial... Sí... Y... Pues digamos que llegó pisando fuerte... ¿No? Llegó... Queriendo abarcar todo el público posible... Y... La promoción... Eh... Estaba... Estaba violenta la promoción... Estaba buena... Que es que si te animabas a contratar HBO Max... Eh... Tenías... Antes del 31 de julio, me parece... Uh-huh... Tenías... 50% de descuento... De por vida... Asterisco... Hasta... Que dejaras de pagar... La suscripción mensual... Entonces digamos que de pagar 140 y pico... Creo que ibas a pagar como... 80 pesos... No... No... Como 70 pesos más o menos... Un poquito menos... Pues está bueno... En el plan... En el plan... En el plan premium... Y los demás... Pues ya bajaba... Creo que había uno de hasta... Pagar 50 pesos nada más... Pero... ¿Qué tiene diferencia el premium al otro? O sea... No se llama premium nada... Yo le puse así... Pero... Pero... Es la cantidad de pantallas... En la que los puede reproducir... Y la calidad... Y las cosas... Como Netflix... Ah... Sí, sí, sí... Ok... Pues qué mamada... O sea... Pues es básicamente... De tenerte ahí... Ajá... Es como un amarre... Ajá... Sí... Es como... No sé si te llegaron a... A aplicar eso en la secundaria... O en la primaria... De que... Llevan unas personas... A la escuela... Y... Y decían... A ver... De aquí... ¿Quién tiene 100? O... Bueno... 10... No... O... ¿Quién tiene 9? Y... Levantaba la mano así como yo... Ay... Se te acaban... Profe... ¿Me dejas sacarlo? Se diría... Salían todos bien felices... Y te daban una carpetita... Que decía... Por ser un estudiante aplicado... O algo así... Te vamos a dar... Una beca del 25% de descuento... En nuestra escuela de inglés... ¿Neta? Ajá... Y era como de que... Mi mente... O sea... Soy listo... Me dieron una beca... ¿No? Pero... La beca era como de... Hacer como de... No sé... Como que... Como virtual... ¿Sabes? O sea... No era como... Ni siquiera una promoción real... Ajá... Era como para que... Las personas que se sentían listas... Aprovecharon una oferta... Que no era existente... Y fueron a... A pagar un curso... Que no necesitaban... Creo que sí me pasó alguna vez... Pero nunca... Nunca me sacaron... O sea... Sacaron... O sea... Es que a veces como que... Decían tus nombres... Ah, sí... Y te sacaban así... Pero... Pues tú nunca sabías qué pedo... Ajá... A mí sí me... Así me pasó... Y yo estaba bien emocionado... Le llevé mi... Mi... Mi carpeta esa de mi mamá... Y me dice... No, mientes... Es una... Es una trampa... Ajá... Y yo digo... Es una pincha... Es una trampa... Ajá... Ajá... Y ya... Entonces ya no confió la gente... Que me quiere dar cosas... Gratis... Ajá... Ajá... El chale... Tu jefe... Pero bueno... Rompí... Ajá... Esas... Ajá... Eso fue como... Fue como a la par de cuando me enteré... Que Santa Cruz no existía... Ajá... 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 Si estás viendo esto... Niño... No existe Santa Cruz... No digas eso... Ajá... 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 Pues ni siquiera nos tenía que ver niños... Como lo dijimos otra vez... Pues sí... De hecho... Ajá... Ajá... Pero no creo que lo vean niños... Entonces... No hay pedo... Ajá... No nos ve nadie entonces... Ajá... Ajá... Y ahorita... Y ahorita... Ajá... Ajá... Ahorita yo me imaginé... A Brian... ¿Qué? No existe... Es un Ticlos... Ajá... 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 Y Brian... Marcándonos... Ajá... Ajá... ¿Qué pedo? Ajá... Ajá... Oye... Me enteré de que... Es cierto lo que dijeron... Ajá... 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 Pues sí... No es cierto, Brian... Ajá... Ajá... No es cierto, Brian... Es un chiste... Si aún crees en él... No es... Es un chiste... Ajá... O sea... Si ya no crees en él... Pues... No es un chiste... Pero si crees en él... Sí, es un chiste... Ajá... Ajá... Sí... Ajá... Pero bueno... A lo que íbamos... Es que HBO... Ya se estrenó en México... Ajá... Sí... Sí... Nos salió... Vamos a un montón de temas... Ajá... Este... Ajá... Y... Pues... Pues trae buena... O sea... Vi reviews... O... Ajá... Reseñas de... Comentarios en Facebook... Ajá... Básicamente... Que decían que... Que no traía buen catálogo... Que no traía un buen catálogo... Y luego que se trabaja mucho la aplicación... Que básicamente era un HBO Plus... O HBO Go... Que era como la anterior aplicación... Sí, man... Pero... Pero ahora pintado de morado... Es que... Yo sí tuve... Por un tiempito... HBO Go... Ajá... Y... No es la mejor... Este... Aplicación del mundo... O sea... Sí se traba bastante... O sea... No tiene tan buena optimización... O sea... Como... Netflix y... Que si tienes un poquito de... O sea... Porque hay veces que... Como que se cuelgan un chingo de personas... A tu internet... Y pues... Este... Pero el Netflix sigue bien... O sea... El Netflix... O sea... Sigue decente... O sea... No... A veces se... A veces se pixelea... Pero... Ya una vez que agarra... No se traba... Ya una vez que agarra abuelo... O sea... Como que ya... Ya... No hay que lo pagar... Ajá... Exacto... O sea... Ya encarregados... No... No... Es imparable... Pero... Las veces que yo tuve... HBO Go... Este... Na mames... O sea... Si se empezaron a colgar de tu internet... O sea... Che mamá... Se empezó a atorar... Cada... Tres segundos... O sea... Acá... Y... Pues se bajaba la calidad de un culero... O sea... Así estaba muy mal optimizado... Eh... El Go... No sé si sigue siendo... Como te digo... Como tú dices... Este... Nada más pintado de morado... Y... Lo mismo... Pero... Pues si... Es así... Pues... La neta... En la optimización... Si está culero... El catálogo... Mmm... En el Go... No era... Tan... Malo... Porque si... De vez en cuando... Si tenían cosas chidas... Era como más adulto... O sea... Ellos son los que tienen Game of Thrones... ¿No? Por ejemplo... Y este... Chernobyl... Y esas cosas... Ajá... Iban a tener The Last of Us... La serie... Y... Pues ahorita... Supongo que tienen las películas... Como te digo... Un lugar en silencio... Creo que ya salió ahí... Eh... Pues las de Goxila... La última... Este... ¿Cuál más salió? Eh... Pues la mayoría que salieron en el cine... ¿No? También salieron ahí... Varias que salieron en el cine... Ya... Ya... Tora... No era la exploradora... Ajá... Ajá... Este... Pues te digo... O sea... Si es igual... Pues... Tengan en cuenta que la optimización está bien fea... O sea... Si tu internet está culero... Porque si está bien... Porque si está bien... Ajá... No... Porque si está... Si está bien... Si está bueno... Pero claro... No he visto el catálogo de... El... Max... Porque... Yo nada más he visto que tiene esas películas... Las nuevas... Y... La nueva temporada de Rick and Morty... Que... Pues... O sea... Jajaja... Eso es lo que... Para ti ya... Para ti ya con eso valer la pena... Es lo que llama la atención... Pero pues... Más allá de eso... No sé qué más tenga... No, ni yo... Jajaja... Pero... Bueno... A lo que queríamos llegar... Es que... Ya hay demasiadas plataformas... De streaming, ¿no? Que era como que... Ya sé... El miedo que alguna vez llegamos a tener... Ya se hizo realidad... Ajá... Porque... Por ejemplo... Antes era... Tener cable... Y aparte... Si querías pagar algún servicio extra, ¿no? Como... Era HBO Plus... Creo que se llamaba... El canal... O... Pues pagabas... Pues era como pagar... Este... En paquetes extras de canales, ¿no? Ajá... O sea... Como... Todos los de deportes... Si querías pagar algún video... Un demand... Que eran como los estrenos del cine... En... En el cable... O sea, en televisión... Ajá... Y decían... Ah, no... Es que... Imagínate pagar cable... Y aparte pagar todo eso, ¿no? O... 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 O al internet, ¿no? O sea, al internet... Y luego cable... Y luego pagar aparte los paquetes... Y luego se fue... Y luego entró Netflix... Y era como... Ok, ya tengo cable... Y Netflix... Y voy a pagar Netflix, ¿no? Y así me ahorro lo demás... Y luego ya entró... Spotify... Bueno, voy a pagar Spotify, ¿no? Ya sé... Y luego... Y luego entró... Este... Prime... Primero con lo de los envíos gratis, ¿no? Y luego pues ya también se metió ahí... Prime Video... Y Prime Music... Pero eso te lo ha incluido, ¿no? ¿O no? Sí... Sí, sí, sí... A mí... Personalmente... Me parece más rentable pagar Prime... Porque te da envíos... Te da lo de Prime Video... Lo de... La música... O sea, ahí ya van tres servicios... Y aparte el Twitch Prime... Que es como si eres gamer... Pues te va a servir, ¿no? Porque te dan así como... Te dan cositas... Y te dan juegos aparte cada mes... Por 99 pesos... A mí se me hace muy bien... Están feos, pero... Sí, pero pues... Bueno, te regalan... Ajá, sí... De eso a que no te den nada... Y bueno... Y está barato... Está relativamente barato... Para lo que te ofrece, pues... Ajá, sí... Porque Prime... Prime... Sí tiene buenas películas buenas... Dos, tres... Sí... Bueno... Se empiezas a aburrir... Después de un rato, pero... Se defiende, pues... Ajá, sí... O sea, como el Netflix, güey... O sea, el Netflix... Es que en todas, güey... O sea, si tengas... Yo llegué a tener este... Netflix... Eh... HBO... Claro, Video... Y... Amazon Prime... Eh... Al mismo tiempo... Y no mames, güey... Me aburría... O sea, no buscaba qué ver, güey... O sea... Porque con el tiempo... Como que te vas acabando todo, güey... Pero... Bueno, ese no es mi caso... Yo tengo... Yo tengo Netflix... Prime... El Claro... Y... Disney Plus... Ah, y que también se estrenó Disney Plus, ¿sabes? Ajá, güey... Y de ahí no veo nada... ¿No ves nada de Disney Plus? No, o sea... En ninguna de las plataformas que tengo... No veo nada... O sea... Netflix, sí, claro... Los tenemos incluidos... Digamos que no pagamos... Porque vienen en el Telmex... En el servicio de internet... Ajá, exacto... Que vienen incluidos... Entonces, bueno... Ya nos ahorramos de eso, ¿no? Prime, pues ya lo tengo... Lo vengo pagando como desde hace dos años... Pero yo lo pago usualmente para los envíos... Y para la música... Este... Entonces, pues casi no es como que me cueste... Tanto... Sí... Entonces, 99 pesos... Y... Ajá... Ya como que me acostumbré... Y tengo aparte Spotify... Pero se lo pago de estudiante... Entonces, me sale como en 40 y algo de pesos... Yo tengo Spotify... Pero me lo están pagando... O sea, es que... Mi primo contrató un... Este... Ah, lo familiar... Ajá... Y como que no tenía quien dárselo... Y dijo... Pues se lo dice... Güey... Y pues yo chido... O sea, me lo están pagando... Güey, hace como... No mames... Ya como 3 años, güey... O 4... Que me lo están pagando, güey... Y Spotify sí es como... Ah, no... A mí me encanta Spotify Premium... Es como... No sé... Como que desde que pago Spotify... Me siento alguien que sí... Que sí tiene poder adquisitivo... No, bueno... Es que aparte te ahorras un montón de cosas... Porque, por ejemplo... Para descargar música antes... Era como de que... Me voy a Ares... O a Linefire... Y... Buscaba una canción y no estaba... O la buscaba y me descargaba un remix, ¿no? O así de todo feo... Sí, es una gran ayuda... Porque yo ya... Yo ya lo tengo... Te digo... Hace como 4 años... Y pues ya me acostumbré... Pero pues... O sea... Vuelvo a ver cómo está la gente que no lo paga... Pinches anuncios... Y de que cada... Cada 3 canciones... O una, güey... No me acuerdo cuántas... Y los pinches anuncios... No, y el hecho de que no pueda descargar los... Las canciones... O sea, eso es lo máximo para mí... O sea, tener mis canciones en el celular... Sin necesidad de estar conectado a internet... Es lo máximo... Y luego te digo... Aparte... Tengo YouTube Premium... Ustedes dirán... ¿Para qué quieres YouTube Premium? ¡Qué robo! Lo... 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 Lo que me regalaron 3 meses... Y bueno... 3 meses, ¿no? Y... Y... Y ya... O sea, me quedé... Pero no lo usas así... Pues sí, sí lo uso... O sea... O sea... No te... No te ponen anuncios... No me ponen anuncios... Y luego me da... Me da YouTube Music... Ajá... O sea, tengo 3... Tengo 3 servicios de música... Y solo usa Spotify... Ajá... Que bien, por ejemplo... Bien... Me podría ahorrar... Pagar Spotify... Y me podría ahorrar... Pagar YouTube Music... Porque ya tengo Prime Video... Y... Y Prime incluye música... Pero no lo hago... Tengo 3 servicios de música... Y nada más subo uno... Por favor... Bueno... Tengo el de Prime... Pero... Tampoco lo uso... No, y... Tampoco crees que sea tan bueno... El Prime de música no me gusta... Porque... No tiene todas las canciones... Y... No... No... Como sincronizar... A ver las cosas... A mí no me gusta... Las apps de Amazon... No me gustan... En general... No... Están como muy raras... Este... Yo, por ejemplo... Uso Alexa... Y... Entonces va a aprender... Jajaja... No, la tengo... La tengo silenciada... Porque siempre... Porque... Por ejemplo... Me pasaba en las clases en línea... Que... Tengo una compañera que se llama Alexa... Y la maestra decía... Alexa... Y se activaba ahí... Y yo con el micrófono activado... Jajaja... Entonces ya la tengo desactivada... Casi... Pero digo... Tengo Alexa... Y... Alexa en general funciona bien... Pero las aplicaciones son un asco... O sea... Van super mal... Me imagino que va como... HBO Go... Así... De mal... Pero bueno... El punto es que... Que estrenó HBO... Y ya suena un chingo de... Ajá... Ajá, güey... Tenerlas todas... Es como tener cable, güey... Así... Completo... Jajaja... Sí... De hecho... ¿Quién no usa cable ya? Nadie... Nadie tiene cable ya... Yo ya no tengo... Nada, güey... De cable... Ya puro sistema de stream... Internet... Del futuro... Güey... Y luego pues tampoco es como que las telas lo necesitan... Porque ya todas las telas son como... Smart TV... Ajá... Entonces ya tienen como... Los accesos directos a las... A las plataformas de streaming... Y ya es como de que... Ya... Ni siquiera el... El este de la tele lo usamos, ¿no? Ajá, güey... No, si quieres ver como... La Rosa de Guadalupe... Sí... Canal de las estrellas... Ajá... Si a México nos dijeron... Ya sé... O... Sabadaso... Que por cierto... ¿Qué día se sale... ¿Qué día sale Sabadaso? Es una duda que tengo... No sé, güey... Creo que en domingo... Pero... Y pues así, güey... Sí, está cabrón... Sí... Pero bueno... Ni pedo... Bueno... Es el mundo en que vivimos... Y todavía van a seguir saliendo... Ya sé... Todavía sistemas, güey... O sea, porque todavía falta... Falta de Disney, ¿no? El nuevo... Ajá... El nuevo... Que se llama Star... Star... Blim, güey... Ya está Blim... Blim... ¿Cómo se llama? Netflix 2... Ajá... Ay, sí... Nah... Paramount... O sea, ya salió... No... Paramount 2... Lo culero, igual... Creo... Bueno, eso dicen... Donde está Icarly... Ah... Sí, es cierto... Nada más... Pues nada más tiene Icarly y ya... Ajá... Ya sé, güey... Contratos, te metes... Y está en primera plana Icarly... Y ya... Te quieres mover... Y no te dejan... Porque nada más... Ahí está Icarly... Ya sé, güey... Ya hay Icarly... Pero la viejita, güey... Las temporadas... Viejitas, güey... Las de Nick... Porque las Navas están en HBO... O sea, las ganó... Ya sé... Mmm... ¿Qué más, güey? ¿Va a salir otro? Mmm... Creo que no... La mera y sí, pero... Pues... Pues de que va a salir otro... Va a salir otro, pero... Ajá, sí... Pero... Pues no... Aún no sé, güey... A lo mejor el de... El de Sony... Ah... No sé, no? Se llama... Crackle? Ah, no sé, güey... ¿Sí? Creo que se llama Crackle... Ajá... No sabía... Sí... Es gratis ese... Nada más que ahí te ponen... Te ponen publicidad... Ajá... Es como YouTube... Ándale... Pero... Pero sin los YouTubers... ¿Entonces tienes YouTube Prime? ¿O cómo se dice? YouTube Premium... Ah... Chale... No todas se ven buenas, pero... Pues ahí se estrenó la primera temporada de Cobra Kai, ¿no? Ah, sí, pero pues ya se la ganó Netflix... O sea... O sea... Lo único que tenía que valía la pena, yo creo... Ya se lo ganó... Ya se lo ganó, güey... Porque hay otras, güey... Hay otras que... Se ven... Se ven... ¿Es un YouTubers? No... Por ejemplo, hay una que se llama Impulso... Que es como... La secuela... Eh... De... ¿Te acuerdas de la película de Jumper? No sé si la has visto... No, guardo la película, pero no la vi... Ah... Bueno... Es secuela de esa mamá... Entonces, este... Pero no secuela, secuela... Sino que es como de la hija del güey que sale ahí... Entonces... Es como la tercera parte que... No tuvo... Segunda... Jejeje... Y... Y es una serie... Pues se ve interesante... También había otra que se llama... La venganza de Wayne... Algo así... Y es de un morro... Acá como bien... Bien punk... Se llama Wayne y se venga... Ajá... Literal, güey... O sea, es como esa serie... Como tipo... Eh... End of the fucking world... Más o menos, así... Pues se ve interesante... Pero... Pues no... O sea... No es como... No creo que valga la pena... Pagarlo... Para mí... Pues digo, yo lo... Digo, yo lo pagué... O sea, no lo pagué por las series... Digo, lo... Usualmente... Bueno, usualmente... El primer día que lo pagué... Lo pagué para descargar un video para la escuela... Porque te deja descargar videos... Directamente... Este... YouTube Premium... Que es también como una de las opciones buenas... Que tiene... Entonces... Yo lo descargué para eso... Y te digo... Se me olvidó... Porque me regalaron tres meses... Entonces... Pagué 99 pesos la primera vez... Y se me olvidó... Y... Seguí pagando a la verga... Y ya... Y ya después... Me llegó una notificación... De que como era estudiante... Me iban a dar un descuento... Y dije... Ah... Pues bueno... Ya estoy aquí, ¿no? Y pago la... Pago la mitad... Y ya no lo cancelé... ¿Y cómo sabes que... ¿Cómo sabe que eres estudiante? Porque es Google... Google sabe todo de ti... Ve que... Te metes mucho a Wikipedia... Y dices... Este güey es estudiante... Bueno... Pues eso es todo... Por esta noche... ¿O quieres agregar algo? Ya llevamos una hora... Con tres minutos... Pues... Ay, espérame... Ahorita en mi casa está lloviendo... Hablemos de la lluvia... No, bueno... ¿En la mañana iba caminando? Sí... ¿Va bien? Ok... Bueno, yo continúo... Eh... En la mañana... Esa ronda... No, en la mañana no... Era ayer a la tarde... Iba caminando por el centro de la ciudad... Y... Este... Si no son de por aquí... Pues últimamente... Ha llovido muchísimo... En... En el centro... O sea... Bueno, en la ciudad en general... Y se inunda... Esas son como charcotes en la ciudad y así, ¿no? Entonces, pues yo iba así como... Como sorteando los charcos... Para no mojar mis zapatos... Y mojar mis calcetines... Posteriormente... Pues me sentía así... Me sentía muy... Este... Muy limitado, ¿no? Porque tenía que estar brincando... Y no podía caminar libremente... Hasta que... Atrás de mí... Venía una señora... Y... Y la veía muy empoderada, ¿sabes? O sea... Ella podía caminar por donde quisiera... Literalmente por donde quisiera... Porque traía botas impermeables... Le valía la vida... Entonces... Ajá... Entonces me puse a pensar y reflexionar en mi cabeza... Sobre que... En temporada de lluvia... Las botas impermeables... Te empoderan... Porque literalmente eres... Dios... Puedes caminar por donde quieras... Sin estar sorteando los obstáculos... Porque no te mojas... Y ya, es todo lo que quería hablar... Güey... Si es cierto... Está lloviendo... Ni siquiera me había dado cuenta... Aquí en mi casa igual... Sí, se me ha dado cuenta... Pero... ¿No se oye? En mi... Grabación... Mmm... No... Muy leve... Pues un poco, ¿eh? O sea... Estoy viendo como los raros... Las heces mamadas... Y como que sí lo oye... Pero bueno... Ni pedo... Así lo van a tener que oír... Y si aguantan... Con... Con... ACMR de lluvia... Ja, ya sé... Y bueno... Ya, eso es todo lo que quería decirles... Si tienen... Si tienen botas de lluvia... Pues... Bien por ustedes... Empoderense... Sí... Pues bueno... Siempre terminamos bien... Random... Bien cringe... Ya sé, güey... Ya sé... Pero bueno... Pues esto fue todo... Para no hacerlo tan... Largo... Porque... Largo... Ya me... Dijeron que... Se me aburre... Bueno... Bueno, no... Pero que sí está largo... Entonces... Hay que tratar de... Ajustarnos... A la hora... Ahora... Entonces... Pues muchas gracias... Por escucharnos... En una nueva emisión... Si llegaron hasta acá... Son especiales... Si no... Pues no... Yo creo que nadie llega al final de nuestros podcast... Ya sé, güey... O sea... Nada más nosotros... Es más y nosotros... Ya sé... Yo nada más desde el principio... Y cambie de cuenta... Para darle like... Así... Pero bueno... Ah... No... Pues... Bueno, ya... Córtale... Bye... Adiós... Adiós... Más...